La Comisión Nacional de Bienes Incautados anunció este viernes 25 de julio que subastaría las 152 piezas de joyería confiscadas al exjefe de espionaje del expresidente peruano Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos. Se estima que el valor es de más de un millón de dólares. Montesinos está cumpliendo una condena de 25 años de prisión por el asesinato de 25 personas por los soldados clandestinos durante la época de Fujimori. Las ganancias se destinarán al Ministerio Público de Perú, la Policía Nacional y el Poder Judicial según los medios locales. La subasta está programada para el próximo 19 de agosto.